Ya está dentro de los partidos de la enfermedad. Aunque el Hospital San Juan de Dios de Támesis es modelo en el país por sus programas de promoción y prevención de la enfermedad, sus servicios médicos están en cuidados intensivos por una deuda de 700 millones de pesos que las EPS no pagan desde hace cuatro meses. No nos podemos enfermar, vamos a tener que estar todo el tiempo aliviados, esperando la voluntad de Dios porque de otra manera... Ángela Zapata es una docente que está en continuos tratamientos médicos, por lo que la suspensión del servicio le preocupa no solo por ella, sino también por su círculo familiar. Nos estamos sintiendo afectados, tanto los educadores como todo nuestro grupo familiar. Las EPS Salud Coop, COOMEBA, Café Salud, Fundación Médico Preventiva y Nueva EPS reciben puntualmente los pagos de cerca de 3.000 usuarios en Támesis. Estuvimos que tomar la decisión de suspenderlos porque nosotros no somos capaces definitivamente de sostener los insumos. Pues el personal lo tenemos todo vinculado y al día con ellos, pero la parte de insumos es una parte muy complicada, muy sensible entre lo que es la administración de la institución. Por el momento solo se atienden urgencias mientras se soluciona el endeudamiento de las EPS. En las últimas horas, COOMEBA realizó acercamientos económicos con el Hospital San Juan de Dios de Támesis, por lo que los usuarios de esta EPS serán atendidos. Para Teletoque Noticias, Jaime Henao Restrepo, conectado desde Támesis.